Muy bien, te salió perfecto. Muy bien, compañero. ¡Caíste! No, Gaby, no te vayas. ¡No te vayas! ¿Me rasguñaste? ¿Sí? Es que yo los vendo sin decir nada. Ya saben que yo vendo bastante. ¿Cuántos, cuántos quieres? ¡Eh, señora! No estoy platicando, señora. Póngate chulo en el programa. ¿No sabe lo que estamos haciendo o qué, señora? ¿Qué le está diciendo a la muchacha? ¡Tienes que hacer como que te diviertes! ¡Ok! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Sí, que te diviertes! ¡Vamos con Gaby! ¡Ok!